Gore vs Darkseid Por un lado tenemos a Darkseid, gobernante de Apocalypse, quien su único objetivo es conquistar el universo entero. Entre sus poderes están inmortalidad, telepatía, superfuerza, resistencia, regeneración, control sobre la materia, capacidad de resucitar a los muertos, teletransportación, además de su efecto o rayos Omega, que pueden atravesar, transmutar o desintegrar a sus víctimas. Entre sus proezas están el haber asesinado a los dioses como Zeus para tomar su poder. Por otro lado está el asesino de dioses, Gore, quien ha asesinado a dioses egipcios, griegos y demás panteones de diferentes lugares del universo, gracias a la espada que obtuvo de un dios caído en el desierto. Gore también se ha enfrentado a tres Thor juntos. Entre sus poderes la necroespada le otorga a Gore la habilidad como fuerza superhumana, vuelo, inmortalidad, capacidad de crear diferentes monstruos y controlarlos con la necroespada. Puede manipular la oscuridad, manipulación de la vida y ha luchado contra el Hawking Thor. En un combate con Darkseid, sin dudas no será fácil para Gore, pues Darkseid puede utilizar sus rayos Omega para incapacitar antes de pelear a cualquier oponente que sea fuerte. Por otro lado, Gore posee experiencia y gracias a la necroespada es más veloz, mencionando también que puede separar parte de la espada y atrapar a Darkseid. Considero que esta pelea la ganaría Gore, el carnicero de dioses, ya que en el universo Marvel ha matado con éxito a muchos dioses y se ha enfrentado a tres Thor juntos, pero siempre y cuando la necroespada tenga el poder suficiente, ya que se alimenta de la sangre de los dioses. De lo contrario, Gore con la necroespada debilitada no podría hacerle frente a Darkseid, quien lo atraparía o desintegraría con sus rayos Omega. ¡Gracias!